Si te cansaste de mí Disimula un poco Abre bien las ventanas Y respira hondo Y verás esa gitana Que te habita adentro Desordena la cama Desempolva un bolero Si te cansaste de mí Prendete otro incienso Date una ducha fría Guárdate un secreto Y abandónate al vicio Que mejor te asiente Y déjales que te besen Donde menos te duele Pero por favor No me deportes Al sofá No me predispongas a la Virgen Por maldad Y déle clemencia Tu paciencia Y que interceda por mi hermana Y hazte un cocimiento Pa' calmar La tempestad Si te cansaste de mí Si te cansaste de mí Yo no me quiero enterar Si te cansaste de mí Saca bien la cuenta Perguiversa los hechos Cuida la apariencia Recórtame el presupuesto De tus atracciones Desprestigia lo nuestro Jaila Dóblame las sanciones Pero por favor No me deportes Al sofá No me predispongas a la Virgen Por maldad Pide de clemencia Tu paciencia Y que interceda por mi hermana Y hazte un cocimiento Pa' calmar La tempestad Si te cansaste de mí Si te cansaste de mí Que no me quiero enterar La tempestad